...traer otro tema que me parece importante e indispensable, que es que en el marco de las condiciones que hoy estamos viviendo en la Argentina, esto se hace, se desarrolla en un contexto internacional absolutamente complicado, que no tiene lugar para demasiado sufrimismo, que es el marco de la crisis internacional. La crisis internacional, que de algún modo marca un nuevo momento, un nuevo tipo de crisis, que no solamente tiene que ver con la liberalización en términos del flujo de los capitales, donde los capitales pueden ir para rentabilizarse financieramente a cualquier lugar, sino también con otro fenómeno típico de la época, que es la desorganización productiva, la desarticulación de las distintas fases de la producción que se hacen en distintos países, y esto obviamente favorece la posibilidad de que las producciones sean trasladadas a aquellos lugares donde los salarios son más bajos, y al hacerse de esta manera produjo la impotencia del consumo en los propios centros, en las propias metrópolis, porque los salarios allí fueron reducidos sobre la base de la competencia internacional de censo de los salarios y sustituidos por el crédito, que fue la forma de resolver las condiciones de consumo en la economía internacional, y esta forma de resolver las condiciones de la economía internacional, a hacerse con créditos dirigidos a quienes no tenían los salarios en condiciones para poder solventar los tipos de consumo, terminaron en una crisis, que es la crisis que hoy estamos viviendo. Dije todo esto porque hay un tema central que aquí está planteado, que es que las resoluciones de estos problemas, dadas la desorganización productiva y la internacionalización de la producción, no encuentran la posibilidad de resolverse en los marcos de las decisiones nacionales de los gobiernos centrales para resolver sus propias situaciones, sino que es un problema de desregulación global típico de un momento de desarrollo del capitalismo que hace que la situación sea aún mucho más compleja. Y entonces en ese marco, y esto es lo que yo quería traer, el desafío de la integración regional latinoamericana es un desafío particular, es un desafío peculiar, porque en realidad es un desafío de resistencia. La integración productiva latinoamericana, la integración comercial, la integración política, la integración financiera, la integración financiera que se profundiza en el momento de necesidad de protegerse, de blindarse de algún modo, como sea posible, para resistir las condiciones que están siendo impuestas a nivel internacional por el desarrollo de este tipo de desarrollo de este tipo de modos de producción. Y esa integración latinoamericana es precisamente un modo de resistencia, porque es una integración que nace fundamentalmente de una decisión política y no nace del propio desarrollo de las condiciones productivas que se dan en el marco de las lógicas económicas. Esto nace con un movimiento de resistencia para poder afrontar condiciones que son producto de aquellas que son impuestas por el desarrollo del capital a nivel internacional, con la mundialización, globalización, financiarización de la economía internacional y con la posibilidad de trasladar producciones de unos lugares a otros para hacer descender el salario y construir niveles de tasa de ganancias que aumentan un nivel de producción que después no puede ser revisada. Esto en cuanto al tema internacional, y digo, lo dije esto porque después lo voy a traer de vuelta en esta exposición. Me parece que la cuestión de las condiciones productivas de la Argentina y las condiciones de la igualdad que trajo Ginotti tienen dos facetas desde donde pueden ser observadas. La primera es una que me parece de hierro en términos de lo que pasó estos años, que tienen que ver con tres medidas que tomó el proyecto en curso. Una fue la quica de la deuda, la otra fue el pago del Fondo Monetario Internacional y la otra fue la estatización del sistema judicial. Estas tres medidas aportaron una cantidad de recursos ingentes, muchos. No quiero tirar una cifra ahora porque no la tengo calculada, no tengo estas cosas en la cabeza, pero deben ser no menos de 60.000 millones de dólares en términos de lo que implicó la disponibilidad de la estatización del FJP y lo que implicó los recortes al pago del entendimiento internacional. Medidas que desde el punto de vista de las lógicas que hoy están imperantes y que siguen siendo hegemónicas a nivel internacional, han sido de un carácter de ruptura en términos del pensamiento intelectual formidables. Y la otra, la ruptura con el FJP, el pago del FJP que implicó la ruptura con sus políticas, significó también un hecho trascendental. ¿Por qué? Porque permitió el desarrollo de un proyecto de reutilización de la Argentina que viene en curso, un proyecto de reutilización que tuvo como consecuencias en términos de medidas ajustadas, una central que fue la recuperación del empleo de la economía argentina y la otra, la posibilidad de tener recursos para sacar de la promesa e incluir en el ámbito del consumo a las masas excluidas que fueron producidas por el proceso del neoliberalismo. Ahora, estas cuestiones que son cuestiones que hacen a un modelo en marcha, traen a población los nuevos debates. Los nuevos debates que de algún modo están planteados, los planteó Carlos a raíz del homenaje a Daniel Aspeazzo, que murió esta semana, y que tiene la particularidad, el momento de la muerte de Daniel y el tipo de lógica, que se da un tipo de lógica de la política económica de la Argentina y de las condiciones productivas en la Argentina, que ponen en la centralidad los temas que él venía trabajando y que fueron muy marginales durante la época de otra hegemonía, en donde se discutían otras cosas, donde no se discutían los temas productivos, sino cuestiones que tenían que ver con determinadas apologéticas financieras que llevaron a la Argentina a la situación que terminó a principios de los años 2000. Ahora, tenemos en marcha un proceso, efectivamente, un proceso de industrialización. Y este proceso de industrialización que favoreció condiciones que hoy permitieron a la Argentina tener niveles de igualdad, que son, comparativamente, en Latinoamérica la ponen en una situación de liderazgo, uno mirando, por ejemplo, el descenso del índice Gini, así lo atestigua, en la búsqueda de las condiciones de sustentabilidad de largo plazo, del modelo que viene, perdón, de la estrategia económica y de la estrategia política, modelo que viene, de alguna manera planteó Carlos cuando plantea el tema del sujeto histórico en términos políticos, y ese sujeto histórico en términos políticos tiene un correlato en el ámbito de las propias lógicas de la economía, de las cosas que se imponen pensar en la economía, porque ya no se trata solamente de pensar en la necesidad de una reindustrialización, necesidad que aparte fue completada con toda la discusión acerca del tema de las retenciones y de traslación de recursos del sector con rentas, de la economía nacional, hacia el sector industrial, y eso tiene una lógica detrás, porque no todos los países latinoamericanos siguieron el mismo camino. Argentina, esa discusión de las detenciones y el modelo de proyecto de política económica que significó la posibilidad pintada por la ruptura con el Fondo Monetario Internacional, la ruptura con las políticas del Fondo Monetario Internacional, les permitieron un proceso de reindustrialización y diversificación que se ve en condiciones distintas de funcionamiento de la economía argentina con relación a, por ejemplo, lo que está pasando con el modelo brasileño, con el modelo peruano, con el modelo chileno, en donde hay situaciones en donde esta diversificación ha subido retrocesos por funcionar con políticas recomendadas por el Fondo Monetario Internacional, como las políticas de metas de inflación, que son las que promueven los partidos opositores absolutamente en todos los que tuvieron dimensiones electoral para la Argentina de hoy. La discusión del tema de la industrialización en el marco de la organización productiva internacional trae, por supuesto, aquí nuevos desafíos. No se trata solamente de la reindustrialización ahora, de a quién más, sino que se trata también de qué tipo de reindustrialización, cuáles son las características de esa reindustrialización. Y esto articula con las dos cuestiones, con la cuestión que tiene que ver con el tipo de... Primero, la absoluta centralidad del desarrollo científico-tecnológico para que esa reindustrialización gane en autonomía y la importancia de la autonomía del proceso de industrialización argentino en relación con la integración de las distintas cadenas productivas que le den la posibilidad a la Argentina de darle sustentabilidad a este proyecto, porque la integración de las cadenas productivas tiene que ver con la posibilidad de autonomizarse de buena parte de las divisas necesarias para el proceso este de industrialización. Y ahí está el problema de la no-neutralidad de la ciencia y de la tecnología. Con qué diseño de industria, con qué diseño de nación se va a estructurar el proceso de investigación científica, el proceso de desarrollo tecnológico, las diferencias que tienen que ver con que este proceso sea liderado por sectores tradicionales o por capitales que se inviertan desde empresas transnacionales con eje en otros países a que se pueda desarrollar con densidad un proceso centrado fundamentalmente en sectores que tienen que ver con empresarios medianos y con determinado desarrollo de la industria nacional y con una lógica que fundamentalmente se estructure no sobre la base de este mercado desarticulado internacionalmente, que a su vez si uno se somete a la inserción de ese tipo de mercados tiene que asumir que el tipo de asignación de recursos y diseño de sus aparatos productivos depende de las condiciones mercantiles de esos mercados o si lo que marchamos, y a eso creo que estamos yendo a una centralidad de las definiciones estas en términos de un proceso de carácter extramercantil donde el Estado y un plan de desarrollo nacional y desarrollo en términos políticos, de desarrollo en términos sociales, de desarrollo en términos económicos son las lógicas que van a presidir el tipo de industrialización que se va a profundizar dado que, y esto sí es importante, la Argentina ha logrado recausarse tal vez en uno de los pocos liderazgos que hay en Latinoamérica en tener muy claro, en haber avanzado, en la idea de que la industrialización es el proyecto necesario para poder articular un proyecto de independencia política y de equidad social en la Argentina y en este sentido, con esto quiero terminar me parece que tenemos que hacer una lectura alrededor de las elecciones y esa lectura festiva, como lo hacía Ricardo, como lo hacía Mario esa lectura festiva, de festejo, en el sentido de que hay una vocación ciudadana por el respaldo a este proyecto, porque evidentemente los frutos del proyecto en el cual estamos participando y del cual nos sentimos militantes de los resultados, la lectura y la percepción conllevan a entusiasmarse y a seguir hacia adelante con el proyecto esa vocación ciudadana no se puede leer como la correlación de fuerzas es un elemento de la correlación de fuerzas hay elementos todavía muy intactos de esa correlación de fuerzas y que vamos a enfrentar en el futuro inmediato que tienen que ver también a los últimos dudas de lo que significan las confrontaciones políticas que no solamente se dan en el ámbito de las decisiones ciudadanas sino en el ámbito electoral con la posición de los partidos que no alcanzan a poder representar otros intereses y que por eso son tan impugnados por esos intereses que sienten que están representados por una manga de incapaces pero esos intereses que sienten que están representados por una manga de incapaces siguen existiendo y entonces la correlación de fuerzas en el ámbito ahí donde se disputa poder económico van a tener esta vocación ciudadana y esta inteligencia como una herramienta pero es solo una herramienta no es el elemento decisivo de resolución el elemento decisivo de resolución es cotidiano requiere del sujeto político, requiere de la organización social requiere de la organización de los trabajadores requiere de la reconstrucción de un empresariado nacional sobre la base del despliegue de numerosos miles cientos de miles de empresarios medios y requiere por supuesto de la articulación y entendimiento que este proceso tiene en la unidad latinoamericana no solamente una declamación no solamente un proyecto en sí mismo objetivo sino también como proyecto de resistencia a un modelo de internalización de la producción que hoy está en crisis y cuya salida todavía no tenemos clara cómo es porque es muy difícil que se pueda resolver desde un solo centro, más aún en términos de la hegemonía como el proyecto está liderado por sectores muy poderosos ligados con muchas ganancias en este proyecto las salidas que se están encarando en Europa por el lado de la recesión por el lado del ajuste por el lado de la situación de prácticas económicas regresivas no es solo ni principalmente un error de ceguera sino que es un error de defensa de intereses porque aquí no se están enfrentando proyectos teóricos distintos esos proyectos teóricos distintos representan intereses reales concretos la concentración de la producción la concentración de las finanzas, etc. no es el resultado de la incapacidad que es impulsar un determinado modelo teórico sino que es los intereses concretos de los que representan esos que impulsaron esos proyectos de concentración entonces me parece que si algo es muy importante festejar muy importante festejar es que el voto de la ciudadanía argentina y esto también insistiendo en las interrogaciones de muchos compañeros elegieron la opción de juntarse con el resto de los pueblos latinoamericanos en una opción que es la opción de la resistencia al modelo hegemónico a nivel global y en esto la política exterior argentina ha sido un ejemplo gracias aplausos 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 aplausos